José Luis Barros Ateortúa y su familia pensaron que al ser diagnosticado con síndrome de Asperger cuando tenía apenas nueve años, su futuro no sería fácil. Practicó natación y su pasión por otras disciplinas lo llevaron a iniciar su formación académica como profesional en deporte gracias a la Universidad del Magdalena. Me siento muy feliz y muy satisfecho por lo que ha ocurrido conmigo y le doy gracias a Dios, a mi familia y al querido rector Pablo Vera, que Dios los bendiga mucho y Dios me dé mucha fortaleza. Bueno, la verdad es que yo estoy muy satisfecha, estoy muy contenta por esos logros, como dijo él, que ha conseguido en la universidad gracias a ese programa de inclusión que tiene la universidad. Durante su estancia en la Alma Mater y pese a su condición médica, José Luis encontró diversos espacios en los que superó sus limitaciones. Mejoró sus habilidades comunicativas, construyó relaciones interpersonales hasta pertenecer al grupo de danza moderna donde alcanzó reconocimientos. Bajo, y ahora cuando estudié y conseguí el título ya mi conocimiento es totalmente superior porque ya conseguí conocimientos y así puedo enseñar a la gente esas artes muy importantes que es para nosotros. Invito a esas mamás que tienen esos chicos talentosos en casa, que no confían en ellos, hoy les doy una voz de aliento y digo si se puede y confíen en ellos, porque la Universidad del Magdalena los hace y los vuelve unos profesionales. Orgulloso de sí mismo por este logro, siendo parte de los 421 graduados del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, José Luis agradece por llevar el sello de una institución donde la inclusión es pilar para la transformación de vidas. La suya está llena de promesas y posibilidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.